que tal amigos como están el día de hoy es un nuevo vídeo revivista y se trata de una figura de transformers animated se trata de jazz de la élite guardia cyber troniana si como lo sé como se sabe lo dicen en la serie ya que este estilo de inmortalizar el símbolo auto en los en cierto tipo de autobots vaya la redundancia tienen acá tres franquitas extra a los lados que sería de una élite en animated o creo que también la g1 no estoy muy bien muy informado pero bueno en este muchacho no estoy seguro en que se transforma ya que la wiki de animated no ayuda en nada ya que ningún modelo está basado en uno real por lo visto como dije con lockdown tampoco está basado en ningún modelo real este tampoco en el modelo bueno creo que está más o menos inspirado en la versión g1 porque tiene ciertas características está también en los autos ochenteros aquí porque algunos tenían estos faritos acá atrás y en cuanto a la personalidad personalidad perdón veo que no está como vi la serie no está basado en ningún ninguna versión de jazz ya que este es un poco más serio tendrá algunas facetas de ser divertido y eso pero es un personaje serio y muy astuto e inteligente ya que tal vez lo que no vieron las series no sabrán pero este muchachón era compañero de prowl ya que este jazz estudio o bueno se metió una especie de taller donde enseñaban arte samuráis en cybertron y éste no tiene sus shurikens como dirían creo más bien tiene unos muchachos que ya verán más adelante bueno este comparativo de tamaño por si los que no lo tengan aquí está barrique de tlk ya lo vieron ya vieron qué tamaño es está un poquito más pequeño que barrique pero bueno en cuanto a sus repintados no estoy muy informado tal vez se encuentra en la edición bastantes pero los que tengo esté presente en mi memoria son un repintado que es un color plateado puro después está la versión de la san diego comic con que no lo repintaron como ya sino como dead end si no me equivoco por parte de la san diego comic con como ya dije y no es un coleccionista de los combaticons bueno vamos con la transformación de este muchachón bueno lo primero que yo siempre hago cuando lo transforma es levantar esta parte de atrás así pero un poquito y ahora vamos a bajar estas piezas de aquí que formarían los brazos como están viendo que están sujetas por este poste citó ya que hay unos varios orificios que los tienen aquí bueno ahora vamos a agarrar todo lo que sería la media puerta y el todo del auto y vamos a extenderlo de esta manera así y ahora vamos a meter aquí la uña en estos las partes de aquí para sacar los pies o en caso que no también podemos sacarlo de frente aquí separamos estas piezas que están en aquí en unos poste citó largos joven acá 111 bueno lo paramos bien y listo bueno ahora lo que vamos a hacer es extender los brazos de esta manera y como verán acá se están moviendo la llanta ya que está sujeto ahí mismo y vamos a extenderlos de esta manera ahora vamos a bajar este pequeño panel de aquí se formará parte del pecho y ahora bajamos toda la parte delantera de parachoques bajamos los brazos rotamos estas visitas de aquí esta pieza aquí y listo amigos amigas rápidamente ya tenemos transformado jazz si tendrán una transformación muy sencilla pero no le quita el hecho de que sea muy similar a su contraparte de la animación y una transformación elegante pero sencilla creo que se está desenfocando un poco mi cámara así que va a ser un pequeño corte bueno creo que está detalles de la figura que me encantan es que conservan en ese tiempo conservaban la traslucidez de los faros aunque no lo debían de tener como aquí todas estas piezas aquí está acá y esta es una pieza traslucida única el visor que tienen los ojos es traslucidos como ven detalles que ya casi están extintos hoy en día ya que la mayoría de las figuras están pintadas sus ojos es un poco triste pero bueno vamos a quitar estos tubos de gas o escape de gas o escape de humo los removemos pero a mí me gusta para que no se quede así me gusta rotarlos de esta manera para que parezcan partes de sus partes del codo como una especie de ganchitos o algo así bueno ahora lo que vamos a hacer es separar los que hay un poste citó aquí y solamente lo que vamos a hacer es meterlos aquí listo y listo ya lo tenemos ahí para una batalla por si se preguntan este es un pedazo de tela o bueno un hilo medio grueso que está aquí ya se está descociendo el mío lamentablemente por su vejez porque tiene como unos 12 o 11 años no estoy seguro y bueno en articulaciones puede girar 360 sus brazos 360 aquí en su antebrazo una articulación realista de las de las manos digo de los brazos joven más de 90 grados como 180 más o menos creo sus muñecas estén en un molde joint puede rotarlo muy bien su cabeza también está en un molde joint tiene un poco de limitación ya que su cuello está medio encorvado y no como que cuando lo rota está como mirando así de costado como medio en incógnita y bueno también puede rotar sus hombros hacia atrás también debido a la transformación y aunque nos tuvo que ver la transformación esto es un detalle muy bueno que puede rotar su cintura 360 sin ninguna interrupción ya que no tiene nada de mochila puede levantar su pie está aquí tiene muy buena articulación aquí en las rodillas debido a la transformación también y aquí en sus pies no tiene mucha ya que el único que hace es subir y bajar y ahora si este comparativas de tamaño con figuras actuales se podría decir todavía no tengo los estudios sirios lamentablemente que están caros aquí en perú voy a estar ahorrando todavía bueno ahí con un voyager y un deluxe que es casi igual que el grower ahí ven que este es más grande casi todos los deluxe antiguos eran mucho más grandes que los actuales sí lamentablemente y creo que eso ya sería todo creo que no me olvido de nada espero que les haya gustado amigos amigas y recuerden suscribirse dejar un like si les gustó si no les gustó también dejen su like y recuerden suscribirse seguirme redes sociales que están en la descripción y eso sería todo recuerden compartirlo y ya está pronto bye y y e y y y y ¡Suscríbete al canal!